Morena no se cansa de reprochar el fraude del 88 como el inicio del régimen conservador, pero varios de los que participaban entonces en el PRI hoy están en el gobierno. En un video que difundió el líder morenista Mario Delgado, sostiene que el PRI del 88 manchó la historia de la democracia en México. Pero olvida que el propio López Obrador trabajó hasta ese año en el gobierno y aunque no participó en la campaña de Salinas, renunció al PRI tras la cuestionada elección. Immanuel Barlet era el secretario de Gobernación, se le atribuye la famosa caída del sistema y después fue secretario de Educación con Salinas. Marcelo Ebrard tampoco se escapa de su pasado salinista. En el 88 era secretario del PRI en el DF, partido en el que militó hasta 1995. Alfonso Durazo fue coordinador regional del PRI capitalino y con el actual gobierno estuvo 23 meses como secretario de Seguridad. Mientras que el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía fue dirigente PRIista en la época de Salinas. Ignacio Ovalle es otro funcionario que proviene de la época calificada por AMLO como del conservadurismo. El propio Ricardo Monreal brincó del tricolor a la izquierda desde el ámbito legislativo. ¿Desde Palacio acusan los males de México justo de la época de donde provienen los que hoy gobiernan al país? ¿Ya en serio?